Proyecto alternativo al Fondo Sojero se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia. Ustedes saben que hay obras de infraestructura ejecutándose durante todo el 2018 y a partir de esta decisión hay 280 millones de pesos que van a dejar de recibir municipios y comunas en lo que queda del año. Así que de modo excepcional hemos propuesto un proyecto de ley que lo que busca es afectar el 0,3% del presupuesto del año pasado de rentas generales y aplicarlo obviamente para distribuir estos fondos que no van a llegar desde la nación. Nosotros entendemos que es una circunstancia que posiblemente no le corresponda por naturaleza a la provincia pero que creemos que en esta situación de adversidad y en esta coyuntura tan desfavorable un actor principalísimo como el gobierno provincial debe intervenir resguardando no solamente obras de infraestructura sino mano de obra en muchas comunas y municipios locales que de no aparecer el dinero que está faltando hoy van a tener muchísimas dificultades para terminar las obras que ya están ejecutando. ¿Esto sería para este año? Nosotros estamos planteando 280 millones de pesos, o sea el 0,3% del presupuesto para este año y además hemos previsto la posibilidad de que se aplique 2019 y 2020 afectando el 0,65% de los presupuestos del año que viene y del 2020. Nosotros el cálculo que hacemos es sobre la base estimativa obviamente tomando en cuenta los índices inflacionarios y los presupuestos ejecutados los años anteriores. ¡Gracias! 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 Gracias.